Buenos días a todos, yo soy Rata Canguro y en el vídeo de hoy vamos a hacer un top al igual que hace un par de semanas lo hicimos de las mejores motos de 125 algunas más caras, otras más baratas, pero motos de calidad y con muy buenas reseñas en el día de hoy vamos a repetir la misma sección con la cilindrada de 49 dentro de mí, lo primero es mencionar que la información de este vídeo la hemos obtenido de una página web que se llama mot1pro.com podéis ir allí y consultar datos más técnicos ahora iremos comentando los modelos de las motos, un par de características muy principales el precio y algunos datos interesantes, pero no nos vamos a meter en cosas muy técnicas porque sería un vídeo muy aburrido y muy extenso también comentar para hacer el vídeo un poquito más dinámico ya que el anterior más que un vídeo parecía un podcast, era bastante aburrido ¿me dejasteis por aquí? lo pone mi editor Carlos un comentario agradezco mucho que dejéis ideas en los comentarios porque así luego las podemos incluir en los vídeos si nos parecen buenas este suscriptor me comentó que por qué no hacía algún vídeo con la Yamaha simplemente yendo por ahí por el campo sin hablar, sin nada para ir viendo temas de conducción, el sonido y tal así que mientras yo voy hablando en este vídeo Carlos irá poniendo clips de un motoblog sin nada que hablar solo la moto por encima de este vídeo y así se hace un poquito más dinámico y podéis ver cómo es ir haciendo una ruta de enduro o froad como lo queráis llamar por el campo ahora ya sí que sí, después de esta pequeña introducción comenzamos lo primero es comentar las motos de 49 que son para quien están orientadas por decirlo de una manera cuáles son sus ventajas e inconvenientes las motos de 49 yo creo que es una cilindrada muy buena para empezar o 49 o 125 y aún más si no tenéis 16 años con 14 años al menos en España ya te puedes sacar el carnet de 49 para coger cualquier moto de 49 o bien sea una scooter o una de 49 de marcha no importa, siempre y cuando esté en esa cilindrada comenzamos con una moto o un modelo muy destacado es la Playa SX de 50 y la Playa RX de 50 en lo que se diferencian son el mismo chasis y casi todo es igual pero una moto está más orientada al enduro, al offroad, al campo y otra moto está más orientada, la SX a el mundo de la super moto y más bien la carretera aunque lo que digo, tienen una forma muy parecida la misma estética, mismo motor y casi todos los componentes de esto la rueda, la horquilla y algunas partes de ciclo están más diferenciadas en un modelo u otro la Prilia SX, la versión de super moto tiene un precio de 3.300 euros y un peso de 104 kilos no es mal precio a mí me parece que está bastante bien de primera mano de segunda mano es muchísimo más barata y el peso es totalmente razonable es una moto de 49, es ligera y es normal que no supere mucho los 100 kilos está ahí en ese límite pero bueno, sigue siendo una moto muy ligera y la Prilia RX C50 la versión de enduro el peso es el mismo la potencia es lo mismo todo igual solo cambia el precio que asciende a los 3.600 euros más o menos es un poquito más cara las ruedas, la horquilla, la suspensión y algunos componentes que hacen que suba el precio pero bueno aunque a mí esta ya me parece cara para ser una moto de 49 la podemos comprar al igual que la anterior de segunda mano porque hay muchísimas en el mercado ahora vamos a pasar a ver la Derby Senda Extreme SM es una moto y que a mí estéticamente me encanta esta moto me parece muy bonita y el precio y el peso son la leche pesa menos de 100 kilos está en los noventa y tantos 99 lo cual es un peso buenísimo es muy ligero para una moto y la podríamos si se nos cae al suelo mover perfectamente coger aparcarla coger la moto y moverla es una moto muy cómoda y muy práctica luego también eso es muy bonita hay muchos kits de modificaciones kits de gráficos muchos colores para la moto es muy modificable de escapes hay muchas piezas para esta moto la Derby Senda es un modelo muy clásico y este es como la versión un poquito más avanzada con ruedas de carretera una moto de supermotor supermoto como lo queráis llamar y el precio es muy bueno cuesta menos de 3000 euros está en los 2900 más o menos según donde la compremos y a mí me parece un precio muy razonable por esta moto aparte tiene una muy buena potencia para ser de 49 y un motor que rinde muy bien y que tiene mucha resistencia a los años pasamos con la Jigera RCR del 2018 por decirlo así es una mezcla un paso intermedio entre la Derby Senda y la Aprilia SX esta moto tiene un precio intermedio entre la Aprilia SX o la Aprilia RX y la Derby Senda Xtreme cuesta 3200 euros es un precio no es ni caro ni barato pero bueno no es mal precio el peso es el mismo que la Derby Senda pesa 99 kilos y de motor y todo es muy muy parecida cambia un poco la estética pero sigue siendo una moto muy bonita con mucho rendimiento y lo más importante en casi todas las motos de 49 que están orientadas a un público joven a gente de 14, 15, 16 años o incluso más pero normalmente esto es el público objetivo son motos muy modificables se le puede cambiar el escape hay muchas marcas que ofrecen piezas para estas motos y son motos muy sencillas de trabajar la mecánica y motos en general muy buenas para aprender ahora ya después de estas 4 motos de tanto enduro como super moto vamos a pasar a ver un modelo distinto y esto es una moto que os va a sorprender es la Hangway el nombre es muy raro es la Hangway Road 50 Cafe es una moto cafe racer un precio que parece de chiste cuesta 1100 euros y este precio está justificado porque realmente es una moto que tiene 3 caballos es muy poco es muy poco pero quizás es una moto muy buena para alguien que no le importe rápido ni le importe la potencia que quiera una moto pequeña cómoda y barata para moverse por el pueblo que una moto cueste 1100 euros de primera mano es un chiste pero realmente estamos pagando por lo que es no se le puede pedir más y es una moto perfecta para eso para vivir en un pueblo y moverte por ahí o por ciudad aparcarla en cualquier sitio es una moto muy práctica incluso estéticamente a mi no es el tipo de moto que me gusta pero hay que decir que es bonita es una moto que no tiene modificaciones ni se le pueden hacer muchas cosas pero bueno sería una moto perfecta para llevarla por ejemplo si nos vamos de viaje en autocaravana es muy famosa en algunos países son unas motos que se llevan detrás en un remolque y te puedes mover por cualquier lado son motos prácticas cómodas y baratas no se le puede pedir más ahora pasamos a ver la Max Dirtrack de 50 es parecida a la moto anterior la Cafe Racer pero un poquito mejor o sea han invertido en mejores componentes un poquito más de potencia es una moto un poquito más grande roza los 100 kilos y no llega a costar 2000 euros depende de los concesionarios donde la compremos o donde la compremos será un poquito más cara pero no llega nunca a los 2000 euros y eso y es como la Cafe Racer anterior pero un poquito más mejorada todas las características son igual pesa poco es práctica es pequeñita vas muy cerca del suelo y es perfecta para moverte por sitio aparcarla en cualquier lado y tal pero bueno no deja de ser una moto de juguete pasamos a una moto que ya es un poquito más cara que las anteriores pero tampoco tiene un precio desorbitado cuesta 2600 euros y es la Rieju Tango de 50 decir que yo tengo un montón de vídeos en el canal con la Rieju Tango de 125 que es muy parecida cambia el motor y algunas otras cosas y es una moto muy buena muy práctica barata y bueno y pagamos por lo que tenemos también decir que en cuanto a su forma su chasis es una moto pensada para el trail aunque se puede modificar para convertirla en una super moto y con ruedas de carretera para moverte por el pueblo pasamos a la Rieju RS3 de 50 es la única moto de forma deportiva que hay en el top ya que de 49 no hay muchas motos deportivas que rindan y que tengan una buena resistencia pero esta tiene muy buenas valoraciones y reseñas en cuanto al precio ya es una moto más cara cuesta 3.500 euros y estamos pagando por un buen chasis un buen carenado una moto muchísimo más aerodinámica muy distinta a las anteriores y bueno es una moto si queremos tener algo un poquito más estético con lo que ir por carretera pero no deja de ser una moto de 49 entonces aunque por fuera pueda parecer una moto más grande sigue siendo una moto muy ligera que se puede mover por cualquier lado una moto muy práctica y muy cómoda por último pasamos a la MRC 50 SM Trophy es una moto que yo creo que estéticamente es la que más me gusta del top o sea la moto es preciosa estéticamente aparte en la página web oficial de Rieju que la tendréis por la descripción si estáis aburridos podéis configurar esta moto añadirle vuestras propias piezas colores configurarla personalizarla incluso se puede comprar desde la página la relación peso y precio es muy buena pesa 85 kilos parece poquísimo para una moto y el precio son 2.800 euros realmente estamos pagando muy poco por el pedazo de moto de 49 que es o también decir que tiene un motor que no rinde tanto como algunas de las anteriores como la Derby Senda la Aprilia RX y tal pero sigue siendo un motor muy bueno para una moto de 49 y bueno esto es todo a ver si se calla mi perro y bueno hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado mucho si tenéis alguna idea vídeo que queráis que hagamos o cualquier cosa que comentar para abajo en los comentarios que no se os olvide un like y bueno muchas gracias a todos adiós y